... sentarse en este recinto para lamentarse que hay muertos. No se puede lamentar que hayan muertos y decir que la solución ante la muerte es aumentar el número de muertos. A la vez la República Argentina no permitirá que las Naciones Unidas asenten resignarse a observar cómo se masacran civiles con armas químicas. ¡Qué gol! Un punto que me parece fundamental, porque una de las cosas que yo creo que es más grave de esto, ¿sabes qué, Pedro? Es esta decisión de Estados Unidos de estar por encima de la ley. Eso es lo que me parece más peligroso.